¡Hola bebés! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sofía y estoy súper feliz de poderles grabar un nuevo video y de estar aquí ¡Una semana más con ustedes! ¡Bes! Hoy estoy súper feliz, o sea que este es nuestro primer video del 2018 ¡Oh my God! Bueno, no. Nuestro primer video del 2018 era el del miércoles pasado, pero ustedes se dieron cuenta, amores, que el video no se quiso renderizar, que el mundo no quería que yo subiera un video a YouTube. ¿Por qué tienen que pasar? Y si ustedes no se dieron cuenta, amores, es porque seguro no me siguen en Instagram, así que vayan ya y me siguen en Instagram porque por ahí les estoy echando el chisme todo el tiempo. El día de hoy les traigo este video que es el tal del año nuevo y ya sé, amores, ya sé que está mega tarde, pero pues más vale tarde que nunca, ¿no? Así que mejor empecemos con las preguntas porque este video se está extendiendo muchísimo, mi amor, y ustedes se me van a aburrir y pues... Recuerda que antes hasta el final del video porque siempre les mando saludos a algunos videos de mis bebés. Así que corre video. Vamos a empezar con la primer pregunta y dice, lo mejor del 2017. ¿Ves? Para mí lo mejor, mejor del 2017 fue contar con el apoyo de personas del mundo entero, literal, o sea, es que fue una locura ver bebés de todo el mundo, de México, de Argentina, de Chile, Canadá, o sea, de todo el mundo y sentir tanto, tanto amor hacia mí con esos mensajes tan divinos que ustedes me dejan siempre. En serio que ustedes no saben, pero YouTube cambió mi vida de una manera extraordinaria. Ustedes saben que yo amo y estoy completamente enamorada de lo que hago. Y como siempre lo he dicho, eso es que no hay absolutamente nada ni nadie que haga que yo pare con este gran sueño que tengo que ser una gran YouTuber. Así que ni lo intenten en video, sí, güis. Otra de las cosas más, más hermosas que me pasaban en el 2017 fue cuando llegamos a los mil bebés. ¡Ay, Dios mío! En serio que yo me sentía tan feliz, me sentía tan orgullosa, amores de todo lo que había logrado hasta el momento que... O sea, es que empezamos el año siendo como 400, luego llegamos a los mil y desde ahí esta familia ha crecido tanto, tanto, tanto que cerramos el año siendo 9 mil bebés. O sea, que es esta locura. Admito que cuando empezó el año dije como, bueno, me voy a poner una meta. Este año va a llegar a los 10 mil suscriptores, pero ¿saben? O sea, lo dije como por decirlo porque fue una de esas metas que te pones y sabes como que no vas a cumplir muy rápido. Pero ahora que se terminó el año y veo que somos 9 mil bebés, o sea, yo sé que no cumplí la meta porque igual yo me había puesto 10 mil, pero igual llegar a los 9 mil para mí es como increíble. Y digo como las palabras tienen tanto poder y todo lo que te propongas puedes hacerlo. Así que por eso sueñen demasiado y sueñen muy en grande, amores, porque les prometo que se les va a cumplir. La segunda pregunta es lo peor del 2017. ¿Ves? Mi 2017 estuvo tan pero tan lleno de bendiciones que no sabría qué decir. Lo único así fue que otra vez le entregué todo de mí a la persona equivocada, otra vez volví a confiar y me volvieron a partir el corazón. En fin, en el 2017 como en años anteriores seguí siendo un fracaso en el amor. Pero tengo que decir que en este momento me vale y que en este preciso momento mi corazón está demasiado feliz. La tercera pregunta es ¿Persona favorita del 2017? La verdad, amores, es que no tengo una persona favorita. Para mí todos ustedes son mis personas favoritas. En serio que yo los amo con todo, todo mi corazón. Ustedes hacen que mis días sean más lindos, que mi vida sea más feliz. Ustedes se han convertido en una de mis prioridades más grandes y no se alcanzan a imaginar lo mucho, lo mucho, lo mucho que los amo. Ay, soy demasiado cursa. La cuarta pregunta es ¿Cambiarías algo del 2017? Creo que no cambiaría absolutamente nada. Obviamente no todo fue bueno, pero el 2017 me dejó demasiadas, demasiadas enseñanzas. Un año cargadísimo de bendiciones, amores. En serio, ustedes no se alcanzan a imaginar todas las bendiciones que me dio Jesús. Aparte que fue el año donde siento que aprendí a ser un poquitico más fuerte y eso me hace demasiado feliz porque ustedes saben que pues yo lloro por todo, que a mí todo me afecta, que a mí todo me deprime, pero este año Sofía la llorona no más. La quinta pregunta es ¿Lo que esperas para el 2018? Yo solo espero que este año esté recargado de puras bendiciones como lo fue el año pasado. Espero que haya mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad. Espero poder seguir contando con el apoyo de todos mis bebés y la verdad es que quiero seguir con esto. Quiero seguir dedicada a mi canal. Esto es lo que amo, esto es lo que soy. Y nada, espero poder seguir acá por mucho, mucho tiempo sacándoles muchas sonrisas y transmitiéndoles mucho, pero mucho amor. La sexta pregunta es ¿Cuál país quisieras visitar en este 2018? Esta pregunta en serio me da justo en la pobreza. O sea, les confieso que yo jamás me he montado un avión, yo jamás he ido al mar. O sea, Dios mío. Pero bueno, soñar no cuesta nada y mi sueño más grande del mundo entero es conocer París. ¿Qué tal este año me haga la famosa y vaya a París? La séptima pregunta es ¿Canción del año? A mí la verdad me tienen loca dos canciones y en serio literal las escucho todo el día. La primera es Sola de Nampa Básico. Mi mamá se pone brava porque es que yo literal todo todo el día la pongo y ya la aburro, pero nada que hacer. A mí me encanta y tienen que escucharla porque está... Sola, camina firme en la senda del desamor. Sola, carece de fuerza pero le sobra valor. Estoy su experta luchando en lo adverso. No es de cine, no es de flores, no es de versos. Es el resultado de un mal pago o de un destino perverso o tal vez de un... ...veneno su universo. Y la segunda es Chambea de Bad Bunny. Bebes, la puedo escuchar todo el día literal y a mí me encanta. En serio que se pasó, está genial. Chambea, jala, cabroñas no te quedan balas. Chambea, jala, cabroñas no te quedan balas. Yo siempre picheo en ruedas otra vez. 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 Siempre con la set y no somos al cero. Las usan solteros. La octava pregunta es, ¿secreto mejor guardado? Bebes, tengo que confesar que todo el tiempo usé calzones con espuma. Nah, mentiras. Oye, no es cierto. No, Larda, es que no tengo ningún secreto, amores. Creo que todo lo cuento. Ok, no, Larda, no tengo ningún secreto. O sea, siguiente pregunta. Y la última pregunta es, ¿meta para este 2018? Mi meta para este 2018 es llegar a los 20.000 suscriptores. Suena una locura, pero yo sé que lo puedo lograr. Y hoy digo que este año vamos a llegar a los 20.000 bebés. En serio que va a estar súper juiciosa, va a estar súper dedicada como siempre. Y sé que con la ayuda de todos ustedes vamos a poder lograr ser 20.000 bebés. Y bueno, bebés, hasta aquí el video de hoy. En serio que me hacían tanta falta. Ya quería subirles video y sentirlo cerquita, cerquita de mí. Ay, Dios, se siento que me pasa el cursi, pero es que en serio, ustedes no saben, yo los amo. Espero que les haya gustado demasiado el video, bebés, que lo hayan disfrutado muchísimo. Y cuéntenme acá abajito en los comentarios cuáles son sus metas más grandes para este 2018. Y los saludos de hoy son para algunos de mis bebés que han estado súper pendientes de mí, dándome demasiado amor por mi Instagram. A todos ustedes, muchísimas gracias por ver mis videos, muchísimas gracias por apoyar mi canal. Les mando un beso enorme y tengan un lindo día. Y recuerda que si tú quieres que te salude en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram y comentar mi última foto. Muchísimas gracias por verme. Nunca, pero nunca, pero nunca olvides que te amo con todo mi corazón. Te mando un beso enorme y recuerda que tú y yo tenemos una cita el próximo miércoles. ¡Gracias!